Hola ambientalistas, bienvenidos a ECO TV. ¿Sabías que el cambio climático empeora las condiciones de vida de agricultores, pescadores y quienes viven de los bosques? Además, en pleno siglo XXI, más de 820 millones de personas en el mundo pasan hambre, a pesar de que se genera riqueza constantemente y tenemos un potencial agrícola para dar de comer a millones de personas. La seguridad alimentaria sigue siendo parte del debate mundial, pero el cambio climático, el crecimiento demográfico y la seguridad alimentaria van de la mano. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable. No obstante, muchas familias viven en situación de subsistencia, en las que ni siquiera pueden cubrir el costo de la canasta básica, y no consiguen satisfacer sus necesidades más elementales, y luchan a diario para disponer de alimentos. Por otro lado, el mundo se enfrenta a la disminución de la productividad agrícola en términos de productividad per cápita. El mundo está andando hacia una crisis alimentaria como consecuencia del crecimiento demográfico, la urbanización, la distribución desigual de las tierras productivas, el constante empobrecimiento de los agricultores del llamado tercer mundo, lo cual contribuye a reducir la producción tradicional en zonas críticas. Aproximadamente mil millones de personas padecen de malnutrición, y 400 millones están crónicamente subnutridas. Paralelamente al crecimiento del número de seres humanos que ha venido avanzando, particularmente en África, el Medio Oriente y parte de América Latina, y la crisis alimentaria de la cual hablamos, nos está llevando a enfrentar graves consecuencias para el planeta. Porque mayor número de individuos en el planeta, mayor es la degradación de los recursos naturales. Cuantas más personas haya, mayores serán los niveles de consumo y desperdicio de recursos, que a su vez contrastan con un mayor nivel de pobreza y desigualdad que propendrán a unos mayores efectos en el medio ambiente y el cambio climático. Otro punto importante que debemos analizar a profundidad es si el crecimiento demográfico está aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, porque según el panel de expertos en ciencias climáticas de la ONU, en los países más ricos, las emisiones son 50 veces más altas que en los países más pobres. Desde esa perspectiva, el hecho de que buena parte del mundo desarrollado siga sin reducir su contaminación, parece ser para la estabilización climática un desafío aún mayor que las crecientes poblaciones de las partes más pobres del planeta. Es necesaria la intervención pronta de los gobiernos del mundo. Dadas sus características, causas y consecuencias globales, sus efectos están ya presentes en diversas formas y se hacen sentir por medio de distintos canales en la economía, la sociedad y la naturaleza. Finalmente, es bueno reconocer que las consecuencias de lo que nos está pasando es culpa de cada uno de nosotros. Por ello, la salvación del planeta es responsabilidad de todos.